El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard-Luca Saubon, informó que debido a un error de dedo se propone que el presupuesto para la dependencia en 2019 sea 80% menor con relación a años anteriores. Explicó que esa reducción no puede ser posible, por lo que se corregirá la cifra que está plasmada en el proyecto del Paquete Económico de la Federación, que incluye las leyes de ingresos y de egresos, y que tendrá que aprobar la Cámara de Diputados. Lo vamos a corregir, lo que pasa es que hay una reducción de 80%, es mucho, no existe en ninguna otra oficina, entonces supongo o suponemos que es un error de dedo, la verdad porque 85% es casi desaparecer, a los consulados. Entonces la vamos a dejar como estaba, afirmó al retirarse de la Secretaría de Gobernación.